El presidente municipal, Octavio Villazana, quien cada vez más parece un funcionario de adorno, pues dice que el tema no le toca, que deben ser los sindicalizados los que opinen. También dice que no se debe despedir a nadie por un problema sindical. Bueno, pues el denunciante está en la calle. Escuchemos al alcalde. Los funcionarios podrían hablar conmigo. Claro, y ya entonces ya se vería cuál sería el paso a seguir. Lo que yo te insisto, porque siempre fui sindicalista, que uno como empresa contratante no se debe indiscuir en los problemas del sindicato. Ellos tienen sus procedimientos, ellos tienen que resolver sus situaciones y piden la participación de la empresa, entonces sí tenemos nosotros que entrar. Pero el funcionario como tal no debe estarse discuyendo en las situaciones de tipo sindical.